Buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo lo primero que quería hacer era agradecer, por supuesto, a ESIC y a Cámara de Comercio la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Y algunos pensaréis, todos los ponentes empiezan agradeciendo, y debe ser un marrón estar aquí arriba, ¿no? Que bueno, pues la verdad es que no es tan marrón, pero sí que es una gran responsabilidad. Yo recuerdo cuando hace aproximadamente un mes y medio nos invitaron a participar en esta charla. Ahora me puse a pensar porque dije, Jolín, es un foro importante, hay gente que va a dedicar parte de su tiempo y de su atención a escuchar lo que tenemos que decir. Y al final, bueno, pues los ponentes que venimos aquí, todos hablamos de nuestro libro, de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestra empresa, de lo que más o menos conocemos. Y, bueno, pues en este pensamiento yo dije, ¿qué puedo yo aportar? No con el ánimo de que aprendáis, porque al final eso podría parecer demasiado ambicioso, pero sí por lo menos aportar algo diferente. Y es por lo que preparé esta presentación, que he llamado Marcamos las normas, y un poco más adelante entenderéis por qué. Y decidí que os iba a contar una historia, ahora que dentro del mundo del marketing el storytelling está tan de moda. Yo dije, bueno, pues voy a contarles una historia de cómo hemos hecho algo diferente, algo distinto y algo, bueno, pues un poco disruptivo a la hora de construir una marca. Hace aproximadamente dos años, nosotros decidimos realizar un producto que teníamos y que era diferente, una cerveza totalmente distinta a lo que existía en la categoría. Una cerveza aromatizada con tequila, refrescante, suave, y dirigida a un consumidor, a un público muy concreto, a los jóvenes. Bueno, la verdad es que teníamos un producto único y una marca que no se conocía. Y no solamente teníamos la intención de lanzar este producto y de hacer que esta marca se conociera, sino que queríamos hacerlo de una manera diferente. Éramos tan ambiciosos, o somos tan ambiciosos, que queríamos que realmente esta marca se convirtiera en una marca icónica para la generación de la que hemos estado hablando, la generación de los millennials. Y dices, ¿cómo es posible que, bueno, pues una marca que no se conoce quiera darse a conocer a la generación de los millennials cuando, bueno, pues en este mundo donde es cierto que hoy en día tenemos tantas posibilidades de llegar a los consumidores o de llegar a los jóvenes, pero estamos sobresaturados de información, sobresaturados de mensajes. Entonces, bueno, pues el reto era interesante. Por supuesto, podríamos haber recurrido a lo que sabíamos hacer muy bien como compañía. Desperados es una marca que pertenece al grupo Heineken. Y podríamos haber invertido en los canales habituales y haber hecho las cosas siguiendo el procedimiento de marketing. Pero, bueno, esta marca, como he dicho, iba dirigida o va dirigida, pretendía convertirse, pretende convertirse en un icono para los jóvenes. Y realmente, bueno, pues dentro de nuestra compañía no teníamos descifrado cuál era el perfil de estos jóvenes. Por supuesto, teníamos estudios que nos decían sociodemográficamente cómo comportaban estos jóvenes, pero realmente no los entendíamos. No habíamos sido capaces de meternos en su piel. Entonces, pusimos toda la maquinaria de la compañía a trabajar para realmente entender a estos jóvenes que piensan, cuáles son sus valores, cuál es el papel que ellos encuentran en la sociedad, cuáles son sus aspiraciones, desde el punto de vista no solamente racional, sino también emocional. Y en este proceso, bueno, pues esto no es ficticio. Realmente, cuando tú metes en Google millennials, vemos que la opinión en términos generales o la percepción de la sociedad sobre los millennials, pues no es tan positiva. No es tan positiva. Y dijimos, bueno, pues en el proceso este de descubrimiento de los jóvenes nos dimos cuenta de que nuestra percepción estaba equivocada. Y me incluyo dentro de la gente que puede tener una percepción más o menos parecida a lo que dicen aquí sobre los millennials. Entonces, empezamos a descubrir cosas, empezamos a descubrir valores que nos abrieron los ojos. Hasta tal punto que, bueno, pues yo intenté realmente meterme en la piel de los jóvenes. Y me he permitido, pues, me he traído una camiseta que me compré cuando empezamos a lanzar esta marca y que básicamente pone que la juventud empieza hoy. No me ha servido, como podéis ver, para rejuvenecerme, pero sí que me hace sentirme bastante más joven. Entonces, bueno, pues empezamos a descifrar a estos jóvenes y a intentar entenderlos. Y nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Estos jóvenes tienen valores, tienen aspiraciones, tienen compromiso. Y realmente dijimos, ¿cómo podemos llegar a conectar, llegar a estos jóvenes y convertir nuestra marca en una marca aspiracional que no les llegue, sino que sea parte de ellos? Y aquí es donde empieza la parte diferente de la historia. Como digo, podríamos haber empezado a hacer campañas de publicidad y campañas de comunicación, a hacer en medios, y hacer las cosas de una manera más o menos convencional. Pero dijimos, no. Estábamos tan entusiasmados con lo que habíamos descubierto sobre los jóvenes que decidimos que para que nos ayudaran a construir esta marca necesitábamos incorporarlos y hacerlos parte de nuestra compañía. Entonces, decidimos como compañía reclutar a 50 jóvenes en toda España. De hecho, 10 de ellos están aquí acompañándonos hoy, días por venir. Y decidimos hacerlo de una manera que fuera diferente. ¿Por qué? Bueno, nuestra marca era distinta, el público al que nos dirigíamos también lo era, y queríamos ser, en cierto modo, transgresores. Y lo que era más importante, contratar a gente que no solamente tuviera las habilidades, sino que también que nos pudiera demostrar ese compromiso. Obviamente, cuando tú haces un proceso de selección con una gran compañía y pones Heineken detrás, por supuesto, a priori, todo el mundo está súper comprometido. Pero, ¿qué pasa si tú haces un proceso de selección totalmente disruptivo en el que desde el principio se vi marca, pero en el que no desveles ni cuál es la marca ni cuál es la empresa que te contrata hasta que hayas decidido dar el salto y decir que sí? Tengo un vídeo que lo resume. Me vais a perdonar, está en inglés, pero yo creo que se sigue bastante bien el hilo argumental. With the challenge of being a game-changer market, with Desperados, we needed to recruit the best team ever. We put our entrepreneurial hat on to do things in a different way, as differently as only Desperados could. We decided to recruit a team of 42 people nationwide with a very specific profile. We wanted young, talented and commercially aggressive people, but we also needed experience, determination, resilience and commitment. We designed a completely unexpected selection process, starting with the recruitment agency that had to create a concept in line with the brand values and positioning, but also with the kind of spirit we were looking for among the candidates. Here came the crew. The journey of the candidates started with a blind job posting in target-related media, in which we asked for young salespeople willing to accept the challenge of joining a multinational company to work in the on-premise channel. This was enough to elicit a response of more than 3,800 resumes, from which the agency interviewed via Skype almost 400 people. 160 of them were the selected ones to join us in the last phase of the process. The assessment centre. We conducted 12 of the group assessments in 8 different cities across Spain. Unconventional locations in those cities, where we hosted a full day of assessments, in which the candidates had to give their best. We dressed up those locations in a very special way, so we could make them feel the mood of the brand, without unveiling neither the company or the brand yet. The mystery was still on hold. Spontaneous self-presentations, business-oriented team dynamics, creativity and sales skills tests, survival exercises and a final interview were used to distill the final 42 candidates that were needed. The final candidates were informed about our decision to hire them, but they had to pass one last test. A leap of faith. Knowing only their main functions and remuneration package, they had to take the decision to join us and therefore send us all the documentation to prepare their contracts. They were happy, excited and intrigued, but it would not be until the last minute when we would tell them what company they were signing for. December 18th. We brought the 42 new employees to an event in Madrid. Together with the management team and the recruitment agency, we finally introduced them to the company and the brand they will be working for. This time, and after having shared with them that Desperados was the recruiting brand, we enjoyed with them a full Desperados party. The Desperados game-changer journey has started and the new Desperados crew is ready to accept the challenge. Somos buenos historiando también el desfasar. Bueno, la verdad es que he visto este vídeo, como podéis imaginar, muchas veces y siempre se me ponen los pelos de punta, porque realmente lo que pasó es real. Y una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos en la compañía es de haber sido capaces de reclutar a este fantástico equipo que nos está ayudando desde que se incorporaron hace aproximadamente un año y medio a construir la marca juntos. Y el viaje, la historia que os quería contar, no termina ahí. Por supuesto, una vez se incorporaron a la compañía, decidimos crear un equipo y crear ese espíritu de equipo. Todos ellos individualmente eran excepcionales, pero tenían que aprender a trabajar juntos y, sobre todo, tenían que ayudarnos a construir una marca que queríamos relanzar. Les dimos herramientas, les dimos formación y empezaron a trabajar para la marca Desperados. Empezaron a trabajar, pero no simplemente como comerciales al uso. Lo que nos permitió el incorporar a toda esta gente fue que realmente llenáramos las calles de embajadores de la marca, que no solamente representaban la marca, sino que representaban a esa generación que queríamos que nos ayudara a construir la marca. Y lo que pasó fue curioso. He dicho que os contaría el porqué de Marcamos las normas como título de mi presentación. Habéis visto que todo el proceso fue un proceso lo que se llama ciego, es decir, no sabían ni qué marca ni qué empresa les iba a contratar, hasta que les llevamos a Madrid el día 18 de diciembre y les dijimos cuál era la empresa que les contrataba. Muchos de ellos habían firmado el contrato y dejado su anterior trabajo sin ni siquiera saber para qué empresa estaban firmando, simplemente por la emoción y la cantidad de sensaciones que este proceso de selección les había hecho vivir. Entonces, bueno, pues a través de una de nuestras agencias, cuando les juntamos a todos en Madrid el día 18 de diciembre, bueno, pues nos habían puesto encima de la mesa, le pedimos a la agencia que nos preparara un vídeo para que esta gente conociera por primera vez la marca que les iba a contratar. Y una de las personas de la agencia, el creativo de una de nuestras agencias, bueno, pues tenía un amigo que había compuesto una canción, una canción pensando en los jóvenes millennials. Y, bueno, pues esa fue un poco la canción que utilizamos en este vídeo de presentación para las nuevas incorporaciones. Y la persona que había escrito esta canción era Zanú y Terry era la persona de la agencia que le había puesto la letra. Entonces, escuchemos un poco más de primera mano de dónde viene esta letra. ...de años en esto de la música y siempre acaba por dejarme flipado lo que puede llegar a conseguir una canción, una simple letra acompañada de unas notas. Pueden cambiar muchas cosas. Me llamo Wolfgang Zanú y llevo un montón de tiempo trabajando en esto de la música. He pasado por todos los aspectos un poco de lo que es esta profesión. He hecho bandas sonoras como El Truco del Manco, A la Gran Amorado. Ha costado mucho llegar hasta aquí. Saber que haces un buen trabajo siempre es una cosa de mucho esfuerzo. En el camino te encuentras con un montón de gente con unos estereotipos muy marcados que intentan no dejarte avanzar. Hoy en día veo todo este problema en los jóvenes. Intentan avanzar en una sociedad que es muy compleja y enseguida les hemos tachado de ninis. Es el único camino. Intentar hacer lo que tú sabes hacer en todo momento. Intenté retratarlo en una canción. Y así es como nosotros marcamos las normas pasa a ser una canción inscrita en mi cuaderno a ser el eje de una campaña de una marca internacional. Efectivamente, esa canción fue la que utilizamos para el vídeo de presentación de este nuevo equipo que acabamos de incorporar. Y como he mencionado antes, Desperados es una marca que pertenece al grupo Heineken y es una marca internacional. Fue tan potente y tan enriquecedor el feedback y el input que nos dieron estos jóvenes, estos jóvenes que acabábamos de contratar, que la campaña internacional que nos venía dada, que era Way of the Desperados, cambió a Marcamos las normas, que era el título de la canción. Pero no solo eso. No sabemos el éxito que esta canción hubiera tenido si no hubiéramos estado nosotros detrás. Pero fue nuestro propio equipo el que nos dijo y el que identificó esta canción como su propio himno. Entonces, desde ese punto de vista fue cuando decidimos que teníamos que hacer algo con esta canción. Que no podíamos simplemente dejarlo en un vídeo, en un evento interno. Y es cuando, de nuevo, pusimos toda la energía y toda la maquinaria de la marca a trabajar por esta canción y a través de una asociación con la cadena 40 principales y con Sony Music, le dimos potencia a esta canción hasta convertirse en un vídeo que han visto más de dos millones de personas. Y, desde luego, que para nosotros supone y representa el himno no solamente de la marca, sino también de esta generación. Lo comparto con vosotros. Sí, sí. Sí. Ajá. Ni nos guardamos las formas, ni nos gusta aparentar. Nosotros marcamos las normas cuando entramos en algún bar. Salimos muchos, sí. Así que no nos despiertes. Si quieres vernos por la calle, búscanos un juergue. No nos lo han puesto fácil y creen que lo tuvimos todo. Y mientras ellos apoyando bancos, codo con codo, mujeres y hombres y toda esa mierda, tú me estás vacilando. No todos tenemos escote, pero sí un cerebro al mando. Contratarnos a alguien, somos nuestra propia empresa. Es uno mismo, donde las oportunidades empiezan. Condenados a ser nómadas, en mi maleta sonrisas. Dándole todo el cariño a la gente y no la ciudad que pisa. Deja que nos caiga la noche, sabemos cómo hacerlo pa' que se desabroche. Oh, 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 oh. Esperan todo de nosotros sin querer ayudar. Somos buenos estudiando también el desfasar. Ni solo nos gusta la juerga, ni salimos solo a ligar. Soñamos tanto por las noches que olvidamos descansar. Dicen que somos ninis, que mi generación está loca. Llegaremos a lo más alto de la cima para callaros la boca. Somos los que no paramos de luchar, no paramos de luchar. Nuestra meta es reír en vez de llorar, sí, en vez de llorar. Cuidando de los nuestros, de cada manzana podrida. Así lo sangramos, así es nuestra vida. Esta es nuestra generación. Envidia, haber nacido después. Nos buscamos la vida con arte y no como tú antes. Esperando el momento perfecto, brindamos con desesperados para darle a la noche un golpe de efecto. Sí, hermano, un golpe de efecto. Deja que nos caiga la noche, sabemos cómo hacerlo pa' que se desabroche. Oh, 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 oh. Espera todo de nosotros sin querer ayudar. Somos buenos estudiando también el desfasar. Sufro el amor de mis colegas si salimos una noche. Tú la resaca de la crisis por comprarte ese coche. Reconocednos como millennials, los del instinto animal. Nacidos para ser libres y con un papel principal. Nosotros no contamos ovejas y nos vamos a dormir. Contamos los metros hacia las metas que queremos conseguir. Decís que estamos locos. Yo lo llamo alegría. Acostumbrados a reír de noche, madrugada y mediodía. Generación perdida, dices. Le ponemos huevos, corazón y narices. Siempre estáis nerviosos y con malas caras. Soñáis con cosas que no dicen nada. No nos critiquéis sin conocernos de uno en uno. Mis colegas tuvieron que emigrar, amigo, y tú no. Deja que nos caiga la noche. Sabemos cómo hacerlo pa' que se desabroche. Oh, 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 oh. Esperan todo de nosotros sin querer ayudar. Somos buenos estudiando también el desfansar. Somos buenos, somos buenos. Somos buenos estudiando también el desfansar. Somos buenos, somos buenos. Somos buenos estudiando también el desfansar. Bueno, como podéis ver, básicamente los resultados de negocio acompañan, pero es un camino largo porque el objetivo es muy ambicioso. Sin embargo, con la ayuda de este equipo terrimendo y de los millennials lo conseguiremos. Muchísimas gracias.